Los opositores por su parte piden explicaciones y anuncian investigaciones. Bueno, primero creo que todos estamos esperando que se dé la explicación correspondiente al más alto nivel, que es lo que corresponde y lo que sucedería en cualquier país institucionalizado. Y obviamente en el ámbito de la fiscalización habrá que hacer todas las acciones necesarias y seguramente serán los requerimientos de información correspondiente. Bueno, dejo en claro, lo ratifico por favor, la vida del presidente no es de nuestro interés y respetamos todo aquello que tiene que ver con su ámbito privado y personal, pero también circunscritos en la denuncia presentada vamos a tomar nota de toda la documental para solicitar la información respectiva a través del Ministerio de Obras, que es uno de los más involucrados en las adjudicaciones de estos proyectos, para conocer cuál es el paquete accionario que comprende a esta empresa en especial para verificar esa información. El tema de la empresa CAMSE es algo que ya se han hecho diversas denuncias públicas, inclusive a través de investigaciones periodistas, ANF, si no me falla la memoria, y yo misma he hecho varias peticiones de informe respecto al tema. La empresa CAMSE primero ha sido contratada para traer unos taladros para yacimientos en el 2011 que llegan en el 2015, 60 millones de dólares, llegaron desensamblados y al parecer ni funcionan aún. Luego, contrato en el tramo Bulobulo-Montero de la planta de Urea y se rescinde contrato por incumplimiento. Adicionalmente participa en la represa Misicuni en una situación bastante confusa, también se ha hecho petición de informe. Gracias. Gracias.